... Venimos a alabar a Dios, amén Vamos a ponernos en presencia del Señor en este canto que se llama Renuevo mi fe Porque cada vez que venimos Y aplaudiendo Y aplaudiendo Y aplaudiendo Que no se gozó Y aplaudiendo Y aplaudiendo Y aplaudiendo Arcángeles, serafines, querubines Santos y santas Y nuestros familiares que nos han precedido en la fe ¡Oh qué maravilla la vida! Digamos por ejemplo en la ciudad de Roma Nuestros hermanos se iban para afuera de la ciudad Y se metían en tú Esto también en sus catequeses sobre la Eucaristía Actualmente en lugares donde predomina el Estado Islámico ¿Y qué tú tomaste para estar así al día de hoy también? ¡No! 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 Yo me liberaron y me sacaron Yo me liberaron y me restauraron Yo me liberaron y me levantaron Yo me liberaron Como medio de los signos sacramentales Su muerte y resurrección Experimentemos en continuo aumento de tu salvación Con nuestro Señor Jesucristo Les diste paz del cielo Con nuestro Señor Jesucristo Que contiene en sí todo Fuente costal hasta el año 2002 Y él hoy viene a compartirnos de su experiencia En su caminar en esta nuestra iglesia católica Quiero que le recibamos con mucho amor Al doctor Fernando Casanova Gracias Antes de entrar en materia Tres cositas Número uno Muchas gracias Número dos Voy a pedir con todo el cariño Y con todo el respeto que se merecen Por favor Guarden los celulares Se quejaron así que ahora me aguantan un minutito Lo que pasa es que yo vengo de muy lejos Y lo último que yo quiero es perder el tiempo Y se ha probado ya científicamente Que cuando usted graba con el aparato Usted no está concentrado en la plática Que le están impartiendo Usted está concentrado en la grabación que está haciendo Además, como soy tan sincero Debo decirle para que se enteren Cuando usted graba con el aparato Usted molesta a los demás Molesta como esa persona que está grabando allá Ahora mismo con la lucecita Está molestando a quien está al frente ¿Me entienden? Le está tapando la visibilidad al que está atrás Se le cae el aparato Le suena el celular Así que evite ese problema Y por favor, guarden el aparato ¿Está bien? Muy bien Yo sé que es difícil Estamos enviciados con el juguetito ese Pero ni modo Aguántese Aguántese una horita Y número tres Tan pronto Termine mi disertación Nos encontramos a la parte de atrás A la parte de atrás Me siento incómodo de estar aquí Tapando el altar Cuando termine aquí Va a haber un brevísimo receso Y nos encontramos a la parte de atrás Donde está el recibidor En la entrada principal Allí sobre una mesa Se ha colocado mi material Con lo que algunos creen Es lo mejor De mis De mis Predicaciones y conferencias Así que les voy a pedir Por favor Vayan a esa mesa Y arrasen con ese material Con ese material Nosotros obtenemos el ministerio Que realizamos de forma gratuita Para la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico Pero lo van a adquirir No por ayudarme Sino porque con ese material Ustedes van a Gracias mi amor Con ese material Ustedes van a corroborar Van a verificar Van a repasar Van a aprender Van a memorizar El sólido Fundamento bíblico Y espiritual De nuestra fe católica Así que ya saben Van allá atrás Y arrasan con ese material No tengo tiempo Para anunciarlo Quiero ocupar el tiempo Pero miren El testimonio de conversión Un DVD El testimonio de conversión Un DVD Mi esposa y yo Dos horas y media Frente a una multitud De 20 mil personas Compruebe el potencial evangelizador De ese DVD Que ha servido Para que miles Miles y miles Y miles de personas Regresen a la iglesia católica De hecho Al final Ustedes van a ver Con sus propios ojitos Van a ver Hicimos un llamado Y ustedes van a ver A más de 100 hermanos Separados Pasando al frente Reuniéndose Frente a la plataforma Siendo recibidos Por nuestros sacerdotes Dando testimonio público De que querían regresar A la iglesia católica Así que no se lo pierdan Por favor Adquieran el DVD Esta próxima plática Amplíenla Con el CD Que hay ahí Que dice Eucaristía Presencia Real y verdadera Sencillamente Vayan sobre la mesa Lean lo que hay Y se lo llevan Bueno Como es Mi primera participación En esta comunidad Me gusta tratar De temas fundamentales Y uno de esos temas Fundamentales E imprescindibles E inmejorables Es la Eucaristía Me refiero Al sacramento De la Eucaristía Tengo que reconocer Que la Eucaristía Es para mí Mi tema preferido De hecho El sacramento De la Eucaristía El misterio De la presencia Real de nuestro Señor En el sacramento Del altar Fue lo que terminó Por meterme de cabeza En la Iglesia Católica Me fascinó Me arrestó Me deslumbró Sin embargo Ahora veo pasmado Como católicos Se van de la Iglesia Católica Argullendo Que este sacramento Que ha transformado Mi vida A ellos No les dice nada No le descubren Sentido Al sacramento Del altar Tiene la desfachatez De creerse De creerse que la Eucaristía Es mejorable O superable Por otros cultos Inventados por hombres Porque ahora resulta Que lo establecido Por el Señor No les llena No es suficiente Hay que cambiarlo Hay que variarlo Claro Claro yo tengo que ser Razonable Y yo tengo que reconocer Y yo tengo que reconocer Y la ventaja Y la ventaja que tienen ellos La ventaja Entre comillas Ventaja humana Es que allá En esos otros cultos El centro Es usted Lo que a mí me gusta Lo que a mí me parece Lo que yo escuto Es la música Que me agrada Y la desventaja Que tenemos nosotros Es que en este culto Llamado a la misa Resulta que el centro No es usted En este culto Llamado a la misa El centro se llama Jesucristo Y Jesucristo Que lo conoce a usted Mejor de lo que usted Se conoce Y Jesucristo Que lo conoce a usted Mejor de lo que usted Se conoce Le dispensa Sobre este altar Lo que usted Verdaderamente necesita Que no siempre coincide Con lo que a usted le gusta ¿Quién sabe Si el Señor Lo trajo esta noche A este lugar Para que usted decidiera Quien va a ser El Señor de su vida Desde esta noche En adelante Si usted va a seguir Con el Evangelio Según San Dios O someterse Al Evangelio Según Jesucristo Porque si amamos A Cristo Si el es el Señor Entonces necesariamente Nos tenemos que atener A todo lo que el Ha revelado Y ha preceptuado Porque la fe cristiana No es un supermercado Al cual usted puede ir Y escoger el artículo Que le gusta Y desechar el que no le gusta Aquí usted lo acepta O lo rechaza Todo Escuchen los testimonios De otros locos Como yo En este país Y desen cuenta Noten Recapaciten En casi todos Nuestros testimonios En la Eucaristía Juega un rol Determinante En nuestras conversiones A veces Dialogo con estos Otros tipos Que éramos Protestantes Algunos teólogos Y pastores Y me preguntan Fernando Que le pasa A estos católicos Y yo Yo no se hermano Yo no se lo que les pasa No se porque No vibra De emoción Nuestro corazón Estamos apegados A los juguetitos Las casitas A los carritos El dinerito La ropita Y hemos perdido De perspectiva La gran maravilla El gran beneficio La tremenda bendición Que es participar De este sacramento Y mientras yo Preparaba esta conferencia Me preguntaba Y que yo Puedo decirle A esta gente Que no sepan Ya de la Eucaristía O que deberían saber Esta iglesia Lleva dos mil años Hablando de este misterio Dos mil años Y no acabamos Porque es un misterio Que yo podría decir Esta noche Acerca Del sacramento Del altar De la santa misa De la Eucaristía Que ustedes no sepan O deberían saber Ustedes saben muy bien O deberían saber Que la Eucaristía Divinidad Se dispensa Sobre ese altar De manera que El mismo Cristo Escuchen bien El mismo Cristo Que anduvo por Palestina Obrando milagros Limpiando leprosos Dando vista A los ciegos Y resucitando muertos Es el mismo Cristo Es el mismo Cristo Que se hace presente Sobre ese altar El mismo Y no otro Que maravilla la misa Que yo podría decir Esta noche De la sagrada misa Que ustedes no sepan O deberían saber Ustedes saben muy bien O deberían saber Que durante la santa misa Ocurre algo increíble Portentoso Cósmico Durante la santa misa Nosotros anticipamos El final de los tiempos Se desprende el techo Usted se eleva Y la corte celestial Desciende Y en este sacramento Y por este sacramento Usted tiene comunión E interacción Con Dios nuestro Señor Su Madre Santísima El coro de ángeles Arcángeles Serafines Querubines Santos y santas Y nuestros familiares Que nos han precedido En la fe O que maravilla la misa Recapacitemos Una sola misa Perdón ¿De cuántas misas Estoy hablando? Una Una sola misa Da más gloria a Dios Que la gloria Que le puedan dar Todos los santos Y ángeles del cielo Incluyendo la Santísima Virgen Por toda la eternidad ¡Qué maravilla! Es el acontecimiento Más importante Del universo De manera que Esos sacerdotes Que están por ahí Hacen mucho más bien Por la humanidad Diciendo Una sola misa Que el más Inteligente Y el típico Descubriendo La cura Para el Sida Pero no nos damos cuenta Católicos que me dicen Es que no es culpa De ellos tampoco Chicos No es culpa De ellos tampoco Es culpa De todos nosotros Incluyendo Los ministros También Ustedes Los que están Vestidos de negro No están por ahí Con la casita También ustedes Y es culpa De ellos también Hemos perdido La enchula Como decimos En Puerto Rico No vibramos No hay fascinación No hay estupor Estamos como Las gallinitas Picoteando En el suelo Rebocando En la vida Católicos que me dicen Que prescinden De la misa Para ir en pos De otros cultos Porque allá En el otro culto Así me dijo uno Que allá En el otro culto Él complementaba Su fe católica ¡Eh! Eso es como Tener una amante Para complementar El matrimonio ¡Empatado! Otro católico Me dijo una vez Que prescindía De la misa Para preferir Otro culto Porque allá En el otro culto ¡Él! ¡Uh! ¡Siente! ¿Saben por qué se van? ¿Saben por qué Algunos de ustedes Se van a ir también? Ellos no se van A otros cultos Para complementar Nada Para sentir Nada La verdad Es que ellos Quieren ser Entretenidos Pero yo tengo Noticias para ellos Y para ustedes En esta noche Escuchen bien El Señor Jesús No se inventó La Santa Misa Para entretenerte El Señor Jesús Se inventó La Santa Misa Para salvarte Y la primera pregunta De examen es ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? Vamos a recapacitar Digo No basta Contar el diagnóstico Vamos a ver ¿Qué es lo que nos pasa? Y rectificamos Nos convertimos Y comenzamos de nuevo ¿Qué nos pasa? Porque déjenme decirle algo Mis hermanos Alguien se equivoca aquí O se equivocan Los católicos de hoy Con su poquedad Con su falta De fidelidad Y de fervor O se equivocaron Nuestros primeros hermanos Que en tiempo de persecución Presidieron la muerte Antes que ausentarse Del sacramento de la altar Así lo voy a poner De hecho El Papa Francisco En su primera catequesis Acerca de la Eucaristía Que le dedicó a este tema Habló de esto Esto es histórico Por ejemplo Para el siglo primero Digamos por ejemplo La persecución De Deoclesiano Prohibieron nuestra religión Y por lo tanto Usted no podía participar De ese culto Llamado la misa O el batimiento del pan Hasta el extremo De que se le atrapaban Participando de la misa Y pregunto ¿Qué fueron que hicieron Nuestros hermanos? ¿Renegaron de su fe? ¿Apostataron? ¿Se fueron para otra religión? ¿Fundaron otra iglesia? ¿Eh? Digamos por ejemplo En la ciudad de Roma Nuestros hermanos Se iban a la Fuera de la ciudad Y se metían En túneles subterráneos Que hoy conocemos Como las catacumbas Recapacitemos Recapacitemos Dos mil años atrás No había luz eléctrica Ellos decidían Allí De noche Aquello era Boca del lobo Y el terreno Era irregular Y escapado No había forma De dar tres pasos Sin que te cayeras Dos mil años atrás No había los conocimientos Que hoy tenemos Son bacterias Pestes Epidemias Y los pobrecitos Por la premura Ponían los cadáveres En un orificio Más o menos profundo Ponían una lápida Más o menos bien puesta Y se iban O sea Allá abajo Lo que había Era una peste A muerto Constante Dicen los expertos Que la temperatura Podía ser extrema Y en ocasiones Podía haber Hasta una concentración De 98% De humedad En el aire Aquello era Asfixiante Infrahumano Allí iban Nuestros hermanos Sabiendo Escuchen A ellos Les constaba De que junto a ellos Iban falsos hermanos Gente que se hacían Pasar por cristianos Para luego Delatarles Y ganar indulgencia Con el imperio Ahora si concluyo Descender a Macalacumba A participar De la santa misa Era una sentencia De muerte Porque lo hacían En una ocasión Atraparon a uno De estos hermanos Lo llevaron Al circo romano Condenado a muerte En un momento dado Abrieron los portones Y soltaron Y soltaron Las bestias Que lo iban A desmembrar Vivo En ese momento El soldado romano Que lo custodiaba Al notar Al ver La fe heroica La interesa La interesa De carácter El sentido De identidad Y hasta La alegría De aquel hermano El soldado No lo podía creer Y lo encrepaba Preguntándole No entiendo Estas de los cristianos Tu sabes Que tu religión Está prohibida Tu sabías Que ese culto Es ilegal Dime ahora Que estás a punto De morir Porque participaste De ese culto Si sabías Que te íbamos a matar Y aquel hermano Respondió Es que yo Sin la eucaristía No puedo vivir Y usted y yo Podemos ¿Alguien se equivoca aquí? Cada vez Que un católicito De agua dulce Dice que la eucaristía Es prescindible O mejorable O sustituible Por otro culto Le está diciendo A aquellos hermanos Que dieron la vida Que son unos idiotas Hablemos claro Digamos la verdad ¿Qué nos pasa? Bueno Para no ser tan antipático Como he sido hasta ahora Perdonen Perdonen que sí Porque a mí Me ven por televisión Y por el internet Ay que tipo simpático Que jocoso Mi hermano Pero es que cuando se trata De la santa misa Aquí Yo me parto Por el medio Y San Pablo En primera de Corintios 10 Cuando le dice A aquella iglesia De Corintios Que ellos Tienen que tomar Una decisión O el altar de Cristo O el altar de los demonios Frente a este altar Usted y yo Nos tenemos que partir Por el medio Bueno pues vamos a ver Que es lo que nos pasa Le voy a presentar Un caso hipotético Es hipotético Pero me darán la razón Porque es perfectamente Razonable Ayúdenme Con su imaginación Pensemos En dos enamorados Entiéndase Un enamorado Y una enamorada Si porque montan las cosas Por ahí Es de las cosas por ahí El gordo Y aquí adentro También lo están promoviendo Ok Dos tortolitos Es decir Un tortolito Y una tortolita Están Muy enamorados Ahí están locos De amor Viven el uno Para el otro El resto del mundo No importa Van en contra De quien sea Y de lo que sea Con tal de amarse Y expresarse Su cariño Estos dos enamorados Enamorado Y enamorada Tienen una conversación Telefónica De cuatro horas Cuarenta y cinco minutos Número dos Número dos Es una conversación De casi cinco horas Ellos están escondidas Yendo en contra De todo el mundo No les importa nada Están hablando Durante casi cinco horas Sin embargo Si ustedes toman La sustancia O sea La esencia De lo que De lo que realmente Se están diciendo ¿Sabe qué? Lo habrían dicho Todo en veinte minutos Número tres Esa conversación De ellos Tiene que ser Todo el tiempo Monótona Tiene que ser Monótona Porque no pueden Sobresaltarse Ya que están Infligiendo A escondidas Algunas reglas De sus casas Él ocupa La línea De teléfono Y su papá Se lo tiene Prohibido Ella usa El celular De su día Cuando los minutos Eran muy caros Y los celulares Muy grandes Por eso Esa conversación De novios Tiene que ser Todo el tiempo Monótona Amén Ya saben Por donde voy Número cuatro Están hablando Durante casi Cinco horas Pero una vez más Si toman la sustancia De lo que realmente Se han estado diciendo Lo habrían dicho Todo como dije al principio En veinte minutos Entonces Si lo habrían dicho Todo en veinte minutos La pregunta es ¿Qué es lo que Esos novios Están diciendo Durante casi cinco horas? ¿Quieren saber? No se hagan Ustedes son latinos Ustedes quieren saber Durante casi cinco horas Esos muchachos Están diciendo Todo el tiempo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Una y otra vez Lo mismo Y lo mismo ¿Sabes qué, my friend? Ya podemos dar respuesta A la pregunta Y resulta que Después de todo Fíjense Su problema No es la Santa Misa Su problema real Tiene nombre y apellido Su problema se llama Falta de amor Ese es el problema No hay amor Caridad Y escuchen bien Estamos haciendo Examen de conciencia Ustedes y yo Y si la Eucaristía es Como es La más grande Y enocuente Demostración Del amor de Dios En la actualidad Entonces usted y yo Tenemos que corresponder Ese amor Sencillo Dice San Juan de la Cruz Que amor Solo con amor Se paga Entonces estamos Frente a este altar Como avisa San Pablo En 1 Corintios 10 Y encima de eso En ese altar Sobre ese altar En este lugar Se protagoniza La más grande Y enocuente Demostración Del amor de Dios Entonces usted y yo Tenemos que corresponder Ese amor Es decir Vamos a evaluarnos En los próximos minutos A ver hasta donde llegamos Vamos a compararnos Nuestro amor Hasta el día de hoy Con el amor De Dios nuestro Señor Sobre esta edad Y en aquella capilla La capilla del Santísimo Preso de amor Por usted y por mí Comence Parece increíble Que el Todopoderoso Dios Arquitecto del Universo Señor Dueño Creador Todopoderoso Majestad y gloria En sí mismo Dios El que no necesita Nada de usted A quien nadie Puede añadir Nada Dios es gloria En sí mismo El Padre Desde el Padre Desde toda la eternidad Engendra a su Hijo Y su Hijo Se abraza Con el Padre Y por ese abrazo Estalla un torrente De llamas De fuego de amor Que es el Espíritu Santo Es gloria En sí mismo ¿Quién puede añadirle algo A Dios nuestro Señor? Pues ese A quien nada Nadie puede añadir Por amor Y solo por amor Hermanos Por favor Recapaciten Por amor Y solo por amor Se desprendió De su gloria Para hacerse Como uno De nosotros Perdón Voy a corregir No para hacerse Como uno de nosotros Para someterse A nosotros Para someterse a nosotros Hacerse inferior A su criatura No olvidemos Eso fue lo que hizo Dios nuestro Señor Por amor A usted Aunque No se haya enterado Todavía Repito Hay en vosotros El mismo sentir Y que hubo en Cristo Jesús El cual no tuvo El ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó Se anonadó Se vació Tomando forma De siervo O sea De esclavo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y una muerte Infame De cruz Pregunto ¿Acaso aquí alguien Se haría hormiga Por amor a las hormigas? Pues lo que hizo el Señor Es mucho más elocuente E infinitamente mayor Si yo me convierto En hormiga Me quedo en el plano natural No es la gran cosa Pero Dios nuestro Señor Salta desde la eternidad Se somete al tiempo Y al espacio Creación suya Haciéndose No como nosotros Sino inferior a nosotros Escuchen Aquel por cuya palabra Mira cuanto te ama el Señor Y seguimos prefiriendo Los señores de la tierra Y los ideales de la tierra Y las ideologías De la tierra Y los pasatiempos De la iglesia Perdón De los pasatiempos Del mundo Aquel por cuya palabra Dios crea con el Con el verbo ¿Verdad? Con su palabra ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Génesis capítulo primero Y el prólogo del evangelio Según San Juan Dios crea Con su palabra O sea Aquel por cuya palabra Por cuya palabra Todo fue creado Ahora que entre nosotros Tuvo que aprender A hablar de nuevo Y de hecho Se mantuvo anónimo La mayor parte De su vida Y cuando por fin Tomó la palabra ¿Cuál fue nuestra reacción? Ya me imagino Que hay alguien pensando Yo no hice nada Yo no estuve ahí Deme paciencia Mijito Que te voy a enseñar Que tú sí estuviste Es más Te voy a enseñar Que si el Señor Te voy a demostrar Que si el Señor Viniera Le haríamos lo mismo Es más Te voy a demostrar Que actualmente Que se lo hacemos Deme paciencia Se mantuvo anónimo La mayor parte De su vida Y cuando por fin Tomó la palabra ¿Cuál fue nuestra reacción? ¿Eh? No le quisimos atender Lo resistimos No creímos A su evangelio Lo rechazamos Llegamos al extremo De prepararle Un juicio fraudulento Y pagarle a testigos falsos Para que testificaran En su contra Y poderlo condenar Usted y yo Sí Usted y yo Nos unimos a la multitud Cuando le exigía Pilato Crucificaré Preferimos la liberación De un sedicioso Criminal Asesino Llamado Barrabás Dios nuestro Señor Se dejó apresar Lo guardamos De su libertad Lo atamos A una columna Y con el látigo Y al estilo romano Lo desprendimos De una tercera parte De su piel Lo coronamos De espina Le pegamos En el rostro Le escupimos En la cara Le hicimos cargar Su propia cruz Y allá arriba En el cerro Se dejó coser Con hierro Saumadero Y por usted Y por mí Vertió hasta la última gota De su sangre Inocente Recapaciten hermano Nadie le ha amado Como Dios Les pregunto Ustedes creen Que hasta aquí Llegó el amor De Dios No hemos comenzado La saga Luego resucita Y asciende En gloria Para tomar posesión De lo que siempre Le ha correspondido Y el Señor Se va Se va Y se fue Pregunto Hasta ahí llegó El amor de Dios Ahora es que comienza Prepárense No empece Aquella experiencia Nefasta Con nosotros A pesar De lo malo Que fuimos A pesar De todo Lo que le hicimos El Señor Increíblemente Vuelve Y apuesta Por nosotros Y por eso Poco Antes de ascender Se compromete Con nosotros Superdugos En Mateo 28 20 Cuando dijo Yo estaré Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Y desde entonces Una y otra vez Escuchen Y desde entonces Una y otra vez Se repite la historia Una y otra vez Se repite la historia Una y otra vez Vuelve Y ocurre Lo mismo Una y otra vez El Señor Desciende Para ocultarse Detrás de apariencias De pan Y de vino Y una vez Más No lo queremos Lo rechazamos Somos indiferentes Preferimos otras Experiencias De culto Otras actividades Humanas Otros pasatiempos De la tierra Escuchen Mis hermanos La humillación De Dios Nuestro Señor Dios mío Cuanto nos ama La humillación De Dios Nuestro Señor Sobre este altar Es mucho más Elocuente Que cuando estuvo Entre nosotros Hace dos mil años Atrás Escuchen En la cruz Si es cierto Nos escondía Su divinidad Pero al menos Nos mostraba Su humanidad En este altar Repito El aronadamiento Es total Puesto que aquí El Señor Nos oculta Tanto su divinidad Como su humanidad El Señor Aquí sobre este altar Se hace manejable Se arriesga Se somete Cualquiera de nosotros Podría profanar El santísimo sacramento Y de hecho Escuchen mis amores Recapaciten Escuchen El santísimo sacramento Del altar Es profanado Todos los días Más Más en este país Que todo el mundo Comulbe En dos dioses Y de este país Durante el rito De la paz Se van los ministros A payasear Con ustedes Abandonando Lo que deben Justo de su propia vida Que es el santísimo Sacramento Llegan los brujos satánicos Agarran el topón Toman la hostia Y se van Y como nadie cree en eso Que se vaya Estamos echando Las perlas A los cerdos Y vamos a tener Que responder Escuchen Estamos jugando Con fuego Y nos vamos a estar Quemando Por el resto De la eternidad Pregunto ¿Hay algún puertorriqueño En este lugar? Maravilloso ¿De qué parte Son ustedes Mis amores? San Juan Son vecinos míos Yo soy de Bayamón Notan que estoy Pronunciando muy bien Ellos se asombran A veces ¿Qué hace un puertorriqueño Hablando así Pronunciando las R's Y las S's? Es para que me entiendan Chico Escuchen Escuchen Hay más puertorriqueños Mira para allá Que chévere Que chévere Un aplauso Para mis compatriotas Por favor Muy bien Voy a decir algo Para vergüenza De nosotros Los bonitos Escuchen bien En Puerto Rico En nuestro país La isla más bella Del mundo Dicho sea de paso En Puerto Rico Los brujos ¿Sabe quiénes son los brujos? Los que hacen hechicería Y rinden culto a Satanás En nuestro país Puerto Rico Los brujos satánicos Pagan Hasta dos mil dólares Dos mil dólares Por una hostia Consagrada Para poderla profanar Y acometer Actos sacrílegos En contra del santísimo sacramento Del cuerpo del Señor Dos mil dólares Vale una hostia Consagrada En el mundo Del ocultismo Y del satanismo Pregunto con el debido Respeto Porque esos brujos satánicos No hacen lo mismo Con la galleta Y el jugo de uva Del otro lado ¿Le digo por qué? Porque aún el mismo Satanás Tiene que reconocer Donde está la presencia Del todopoderoso Dios Quisiera tener más tiempo Pero se me agota Me da pena con ustedes Van a tener que comprar El CD De la Eucaristía Yo sé que para católicos Es difícil Pero A veces hay que mortificarse La iglesia evangélica Me servían el agua En un vaso de cristal Y no voy a decir Nada sobre dinero Porque hay unos cuantos Sacerdotes que están Por aquí Y si esos sacerdotes Supieran Lo que podrían Estarse ganando En el otro lado Por mucho menos Trabajo del que hacen aquí El domingo Se quedaban sin misa Ustedes Y allá los casan Y los divorcian Y los vuelven a casar Facilito Yo no estoy aquí Porque me guste O me convenga O porque lo sienta Yo estoy aquí Porque Jesucristo Mi Señor Me deslumbró Con este sacramento Hermoso Que ha transformado Mi vida Y la vida De mi familia Que es la Eucaristía Yo recuerdo Para terminar con esto Tengo que compartir esto Yo recuerdo cuando Todo esto Me Me trastocó O sea Esto Hermano Esto Esto O sea Uno Y esta verdad Se me quería salir A bolbotones Por los toros De la carne Y yo tenía que Guardarme esto Porque yo no quería Ser mecatónico Yo no quería Pero estaba tan fascinado A tu Eucaristía Yo me volví Un Asaltas Agrarios Se imaginan A un pastor Pentecostal Como era yo Metido en una iglesia Católica Buscando el Sagrario El tabernáculo Para postrarse Y adorar al Señor Eucaristía Se lo pueden imaginar Yo recuerdo Que me inventaba Salir de paseo Con mi familia Saben que Los pueblitos De nuestros países Casi siempre Hay una iglesia Católica En la plaza Del pueblo Y yo me paraba En la plaza Y le decía A mi mujer Sabes que mi amor Esa iglesia Es muy importante Fue fundada Por los padres Dominicos En el año De 1775 Espérame aquí Lo que voy a tomar Una foto Yo no Yo quería saber Como ustedes Celebraban El santísimo El sacramento Del altar Yo entraba A las iglesias Yo me deslumbraba Porque yo sabía Que este Es el culto De los cristianos Desde siempre Cristo el Señor Se inventó Un culto Con rango De sacramento Uno nada más Que es La Eucaristía Por eso es que San Ignacio San Ignacio de Antioquia Cuando escribe Al emperador Antonio Pío Para describirle El culto De los cristianos En el año 165 Para los que piensen Que esto se lo inventó Constantino Por allá Por el siglo IV En el año 165 San Justino Mártir San Justino Mártir Escribe al emperador Antonio Pío Para describirle El culto De los cristianos De principio A fin La Sagrada Misa Que ustedes y yo Hemos estado celebrando Todos estos años Tengo que reconocer Que a veces Ustedes me sorprendían O sea A veces me escandalizaban Yo entraba a una iglesia Y decía Dios mío Esta gente Sabe lo que están celebrando Ese tipo Va a ir a comulgar Con un chicle en la boca Está loco Mártir Esa mujer Con esas cosas Por fuera Pero como se le ocurre El cura cambia Las palabras De la consagrastra Me está loco ¿Conocen a un señor Wilfredo Peña De mi país? Sí Compañero mío En el WTR Él dio una anécdota Él es amigo De un pastor loterano ¿Sabe la anécdota? El pastor loterano Le pregunta Oye Oye Ven acá Es cierto Que ustedes creen Que el señor Jesucristo Está presente Ahí En esa hostia Y dice Hombre Chicos Tú sabes que sí Nosotros creemos eso Y dice el pastor loterano Oye Pero como lo disimulan Pero síganme así Que me están llenando La iglesia Y lo que contamos al principio No es cosa de hace dos mil años atrás Actualmente sucede El Papa Francisco Hablaba de esto también En su catequesis Sobre la Eucaristía Actualmente En lugares donde predomina El Estado Islámico Familia de las Nuestras Los domingos por la mañana Se despiden Sabiendo que es probable Que ese mismo día No se vuelvan a ver ya más Y efectivamente Por la calle Yendo a la iglesia Le disparan En sus iglesias Los trancan Y les pide fuego Yo recuerdo Que descubrí Para concluir A diez minutos de mi casa Una capilla Del convento De Nuestra Señora del Rosario De los Padres Dominicos En Bayamón Tomé por costumbre Presentarme en esa capilla Todos los días A las nueve y treinta De la mañana Porque a esa hora Esa capilla Estaba vacía Yo era el único Porque los seminaristas Y los monjes Se iban allá A la facultad de Teología Y esa capilla Estaba solita Para mí A las nueve y treinta De la mañana Yo todos los días Entraba a la capilla Buscando la presencia real Del Señor Me ubicaba Frente al tabernáculo Y allí me postraba Para adorar Llegaba alguien Y me levantaba Se iba a me arrodillar Pero un día Mi esposa Me dijo Que yo tenía Que cuidar la niña Mi hija Génesis Que para aquel entonces Tenía solo cinco años De edad Ahora estoy cuidando A la niña Y a las nueve de la mañana Otra vez La ansiedad Era hambre La necesidad Tengo que presentarme Ante mi Señor Eucaristía Pero ahora no podía Porque estaba cuidando A la mocosa No me atreví a llevarla Porque ustedes saben Cómo son ellas Que ya desde pequeñitas Lo dicen Lo dicen Pero me pongo a pensar Es una niña Que más da La preparé La vestí como corresponde Y la llevé a la iglesia Era la primera vez Que Génesis Entraba a una iglesia católica Prepárense hermanos Porque para concluir Ustedes van a aprender Porque dice el evangelio Que hay que ser como un niño Para entrar en el reino De los cielos Prepárense Mi niña Mi barata Mi niña Es increíble Despierta Lista Hablando La Pura madre Igualita Que la madre El amor Es sufrido Hermanos Primera de Corintios 3 Y ahora me dice católico Ahora es hasta la muerte Con la misma vieja Era la primera vez Que ella entraba A una iglesia católica Y como era de esperarse Hija de su madre Comienza a cuestionarme Oye papi ¿Por qué aquí hay tantas flores? Mi amor Esto es un recinto sagrado Y las personas disponen Esta gente dispone De este lugar De la forma más excelente posible Oye ¿Por qué aquí hay tantos muñecos? Habla con propiedad Mi amor Son imágenes De los amigos Y amigas de Dios Que están en el cielo Con él Y por qué tú te doblas frente De esa mesa Niña habla con propiedad Esto que estoy haciendo Es una reverencia profunda Y no es una mesa cualquiera Es un altar Niña repite Altar Ah Oye papi Y por qué tú te doblas frente De esa cajita Ay niña No le llames cajita Es un tabernáculo Le dicen sagrario Esto que estoy haciendo Es una genuflexión Que es un acto de adoración Y si estoy adorando Es porque ahí adentro Está el Señor Jesús Quien es Dios Dios está ahí Nosotros adoramos a Dios Como Él está ahí Yo me postro para adorar Y me dice ella Ah Ahí está el Señor Sí mi amor El Señor está ahí El Señor no cabe ahí Seguro mi vida Él es Dios Todopoderoso Hace lo que quiere Cuando quiere Donde quiere Él es Dios Ahí está el Señor Nunca lo podré olvidar Siempre ha sido Bajita de estatura Volteó su carita Abrió sus ojitos Grande, grande, grande Como que se le brotaba Entreabrió la boca Y dijo Wow Papi Esto es fascinante Y mi niña De cinco años Cayó de rodillas Y junto a su padre Comenzó a adorar La presencia del Señor En el santísimo Sacramento del altar Pero luego crecemos Y se nos va el encanto Yo no sé Cómo hay católicos Que se aburren Esto es tan maravilloso Tan sublime Tan tremendo Tan excitante No se aburra Quiero decir No caiga presa Del aburrimiento Apocalipsis 2-4 Tenemos que volver Al primer amor Al primer amor Al primer amor Al primer amor Concluyo diciendo Que todo lo bueno Cuesta ¿Están escuchando a mí, chicos? Lo bueno Cuesta O sea, voy a cumplir Con una advertencia Ese otro evangelio Que hay allá afuera El evangelio ese De caricatura Ese evangelio De los juguetitos Ese evangelio esotérico Tú declaras Y le das orden Al niño demandado Que está allá arriba Para que el niño demandado Haga lo que tú Decretaste Y lo ordenaste Ese no es el evangelio De Jesucristo Pero la gente No quiere el evangelio Tampoco Muchos dirán aquí Oh, sí, yo sí De verdad ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo comienza La versión de San Lucas De ese evangelio? Con la profecía De Simeón a la Virgen Cuando le dicen Este niño Ha sido puesto Como piedra De tropiezo Para muchos Y una espada Atravesará Tu corazón Luego el Señor Toma la palabra Y dice Quien quiera ser Mi discípulo Niéguese a sí mismo Tome su cruz Cada día Y sígame Quien pone la mano En el arado Y mira atrás No es digno de mí Yo no he venido Tiene donde reclinar La cabeza Aquí no cobran Mijo Sí, Señor Te voy a seguir Pero déjame Que vaya primero A enterrar a mi papá Déjalo No seas tan exigente ¿Qué le dijo el Señor? Deja que los muertos De tu familia Entierren ese muerto Y tú ven Y sígueme Todo o nada Para eso Lo trajo usted el Señor Este fin de semana Este lugar Decida Estamos frente Al altar de Jesucristo Usted tiene que decidir El altar de Cristo O el altar de los demonios Sube o baja Entra o sale Iglesia o mundo Pecado o santidad Cielo o infierno Cristo o demonio Tiene que decidir Y si decide No decidir Decidió por lo peor Decidió ser Tibio Y a los tibios Dice el Apocalipsis El Señor Los Que hace Los buenos cuesta Usted cree que yo siento bonito Cuando me entero De que aquella gente A la cual yo serví Como pastor Hoy murmuran Diciendo Cosa fea de mí Que me duele repetir Le hemos tenido que prohibir A nuestros niños Que ven Que busquen cosas de mí En el internet Me llaman En el centro del infierno Hijo del diablo Perro que vuelve al bóbito Creen que siento bonito Cuando mi buena madre evangélica Me llama cada rato Preguntándome Si estoy seguro De mi salvación Que si me muero Voy para el cielo ¿Creen que siento bonito? No olvido Hace un tiempo Fui a un centro comercial Vi a uno de estos hermanos A los cuales yo serví Voy a saludarlo Muy emocionado Y el frente a todo el mundo Aquel lugar repleto Frente a todo el mundo Me dejó con la mano extendida Y me dijo Yo a usted no le conozco Usted es un idólatra Usted es un apóstata ¿Creen que lo siento bonito? Ninguno de ustedes Sabrá lo que pasó Por mi corazón Cuando en el cumpleaños Número 7 de mi hija Los invitados no llegaron Por esta decisión Mis hijos pasaron ¡Hambre! Pero no se preocupen Yo esas cositas Las voy a ir superando ¿Saben lo que nunca Voy a poder superar? Se lo digo desde ahora Estoy seguro Que lo que nunca Voy a poder superar Es que encima De todo esto Y después de todo esto Hoy yo tenga Que soportar A un católico Light A un católico Relativista A un católico Mediocre A un católico Cobarde Que se atreva A decirme a mi Que da lo mismo Esta iglesia Que cualquier otra iglesia Porque tonto no soy Escuchen bien Yo he dejado atrás Lo que he dejado atrás Porque estoy convencido De que esta Es La iglesia De Jesucristo La iglesia Es sacramento histórico De salvación Es donde único Yo puedo tener Yo hablo de mi Yo donde único Yo puedo tener Una experiencia Personal Fidedigna Inequivoca Con Jesucristo Mi Señor Aquí yo gozo De todos los medios De gracia Establecidos Por Jesucristo Para recibir Su vida Y transformarme En Él Dios les bendiga Muchas gracias Gracias Muchas gracias Dios les bendiga Dios les bendiga Que viva el Papa Que viva la Virgen Que viva Que viva la Eucaristía Que viva Que vivan los sacerdotes Los obispos cardenales Que viva Alabados el Señor Nos vemos allá atrás Muchas gracias Muchas gracias Gracias a nuestro hermano Doctor Fernando Casanova